Quiero un consejo tuyo para los chicos que van a ir al regreso, que van a estar conmigo compartiendo el programa. Hay muchas voces que merece la pena que regresen porque nosotros aquí no somos infalibles. Hay ciertos elementos que quizá influyen en la noche, que nos toca audicionarlos. Por ejemplo, estrategias de equipo, balances de equipo. Ahí estaba diciendo, creo que la Sol estaba diciendo que la mayoría de los participantes que tenía eran varones. Entonces a veces uno quiere balancear y muchos se quedan afuera injustamente. Así que a todos los que han salido de aquí tienen la opción de volver a través del regreso, que por cierto es una gran ventana que la voz les propone.